En Chile, cunde la preocupación después de que cientos de miles de salmones tratados con altas dosis de antibióticos hayan escapado de un criadero cerca de la isla de Huar, a unos 20 kilómetros al sur de Puerto Montt. Greenpeace alerta de un potencial desastre medioambiental de consecuencias gravísimas. Entre tanto, pescadores locales están capturando los peces huidos por cuenta de la empresa noruega Marine Harvest, dueña del criadero, o para hacer negocio, a pesar de que el gobierno ha alertado de que no son aptos para consumo humano. Está sacando el pescado bien fresco y por eso le decidimos comprarle. ¿Cuánto sale ese? Bien. Vale, ¿cuántos kilos? Hay un montón de gente que está aprovechando esta oportunidad de comprar salmones baratos, ya que el salmón aquí lo encuentra usted a precio de oro hoy día. El gobierno chileno ha dado a la compañía noruega, que podría perder la concesión para operar, 10 días para dar explicaciones sobre la huida masiva de salmones y para elaborar un plan de contingencia. Por el momento se han recuperado unos 200.000 de los alrededor de 800.000 escapados del criadero. Gracias. 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 Gracias.